Hombres y mis mujeres tejedoras, el día de hoy quiero empezar esta historia tejida felicitándolas porque hoy es nuestro día, hoy es el día del tejedor y la tejedora así que quisiera hacerle mención y recordar a seres especiales que me han acompañado en este trayectorio como tejedor al principio, bueno, quiero arrancar con Hombres Tejedores Argentina, que lo fundé con Panchito y con Javi genial la experiencia, ya vamos para ocho encuentros, vamos a cumplir un año pronto que genial, ahí está César, ahí está Ernesto, está Pablo, está Fernando, está Juan, está Ignacio hay un montón, un montón se han acercado a los encuentros y bueno, definitivamente yo quiero como que darle un especial agradecimiento, también quiero felicitar a mis amigos Hombres Tejedores de Chile y de Portugal porque ya estamos multiplicados, lo que significa que como cada vez son más hombres en el mundo también quiero agradecerle a mis amigos que estén en el mundo, tengo en España a Albert, a Claudio que los recuerdo con mucho cariño, mis amigos en Colombia, está Leito, Leiruz con sus dos agrupaciones de tejedores está mi amigo Abraham que se encuentra en Costa Rica, mi amigo Darwin que está en Ecuador definitivamente tenemos amigos en todos lados, también yo tengo amigos de tecedores y tecedoras en Brasil también, son mucho agradecidos con ellas, y también con saudades y de poder de ser perto con ellas en dezembro de Sejuizo, también quiero agradecer a estas personas que también me acompañan durante este tiempo como adictas al crochet, es un grupo de mujeres y adictos al crochet genial, que son súper copadas, súper geniales mi amiga de maquilla tejido, mi amiga dilatina, o sea, tengo amigos así como maquilla tejido bueno, hay conocido un montón de mujeres tejedoras con el encuentro del día del tejedor público, Navasta que fue genial, ahí está Gabriela, ahí está, bueno, sí, sí, muchas que ya nos empiezan a seguir quiero darle un agradecimiento a Ani que me trajo una lana espectacular de Estados Unidos a Ceci que siempre está pendiente de mí, una amiga que es acá, ya hemos bordado, hemos tejido juntos de Buenos Aires a mi amiga Roche, que es una bordadora también súper divina, igual que Ceci Claudia, que es una amiga que está en Colombia, que está en Chile, que no nos conocemos todavía, pero siempre nos escribimos muy especial, está, quién más así, les puedo decir, mis amigos de Punta Roche, estas agujas son las compré gracias a ellas, y quiero agradecer a mis chicas del voluntariado de tejido en la Villa Rodrigo Bueno, que son súper cariñosas y son muy buenas tejedoras y bueno, finalmente a mi familia que siempre me ha brindado el apoyo, a mi pareja que también teje Filipe lo hace así, no tan seguido, pero siempre se copa a tejer conmigo a mis primos Eri, Payo que están en Venezuela, a mis primas, a mi tía Lile que me enseñó a tejer, así como que quiero agradecerles a todas, a todas estas personas que han sido parte de esta historia, mis historias tejidas, así como que les agradezco un montón, les deseo un victorioso día del tejedor y la tejedora y que sigan tejiendo historias, que sigan pudiendo abrazar a más personas a través del tejido. Los abrazo un mundo y si se ven, estoy muy feliz porque un año más, ya son 17 años tejiendo y esto me hace muy feliz y mira, ahora yo estoy tejiendo esta historia tejida que es mi abrigo, miren como lo grande que va, así que estoy muy feliz y nada, pronto verán, pronto verán como queda, así que si les gusta mi video, compártanlo, síganlo, suscríbanse, campanita, gocen un mundo como yo tejiendo y escuchando buena música. Un abrazo a todos y a todas.